Asismed, Marimer, Midito y Flexa presentan Bebé a Bordo, quinta temporada. Bueno, el soplo solamente se escucha con el estetoscopio. Ahora bien, existen algunos síntomas o signos que deben llamar la atención a los padres y también a los profesionales o a los que cuidan a los niños, dependiendo de la edad. En primer lugar, el recién nacido, que es la etapa más precoz de la infancia, tiene que poder alimentarse sin dificultad, sin cansarse, tiene que poder respirar normalmente y dormir normalmente. Si es un niño que se cansa para mamar o se cansa para tomar la mamadera, se queda conquejido, se irrita porque tiene hambre, pero no puede porque le falta el aire, no puede alimentarse o se pone a su lado, en ese caso, inmediatamente la madre debe recurrir al pediatra para que se pueda evaluar la causa o ir directamente al cardiólogo infantil. Otra situación que también debe llamar la atención de los padres o cuidadores del recién nacido o lactante menor es que los niños, a pesar de alimentarse correctamente, muchas veces no suben de peso, a pesar de recibir la alimentación adecuada para la edad. O niños que presentan infecciones respiratorias frecuentes, hacen bronquiolitis, bronquitis, neumonías, infecciones de las vías aéreas frecuentemente, son situaciones que deben llamar la atención y los padres o los profesionales de la salud deberían chequear el corazón para poder descartar una cardiopatía congénita. Asismed acerca a sus beneficiarios a los mejores médicos, hospitales, centros de diagnósticos y prestadores de servicios de salud. Si buscas atención de calidad, informate cómo obtener los planes más adaptables para vos y tu familia. Conocíle a mando al 288-7000 o enviando un e-mail a planes.asismed.com.py Asismed. Toda la vida. Nariz tapada. Marimer Aspirador Nasal. Especialmente diseñado para bebés. Higiénico y fácil de usar. Elimina efectivamente el exceso de mucosidad. Para que tu bebé duerma siempre tranquilo. Marimer Aspirador Nasal. Ahora, cuando los niños ya son más grandes, están en edad escolar, en la adolescencia, practican deportes, Esos niños sí se cansan cuando realizan la misma actividad física que el resto de sus compañeritos, pero ellos se cansan antes. Tienen que salir, descansar, salir del juego, de la cancha, parar la actividad, porque les falta el aire, porque se sienten agotados. Puede ser también un signo de insuficiencia cardíaca. Puede ser un signo de que el niño padece alguna cardiopatía. Si es un deportista, están en la escuela de fútbol o cualquier otro deporte. Si practicando intensamente, tienen mareos o tienen un desmayo, que se llama lipotimia, es perentorio y obligatorio la evaluación por el cardiólogo, porque puede tratarse de cardiopatías graves que pudieran poner en riesgo su vida. Acompañanos en las redes y en YouTube como Bebé a Bordo PI. Nuestro website www.bebeabordo.com.pi Asismed, Marimer, Nidito y Flexa presentaron Bebé a Bordo, quinta temporada. ¡Gracias!